¡Alerta! ¡Emergencia climática! El paisaje cambia. Solo el 0,007% del agua existente en la Tierra es potable. Y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación. Produce el 51% de los gases contaminantes. El 30% del terreno mundial se utiliza para cultivar la comida de los animales. Esta es una gran causa de la deforestación. Los compuestos químicos de la ropa van a las aguas subterráneas. La mayoría de ropa está hecha de fibras sintéticas, las cuales no son biodegradables. Y se necesitan 70 millones de barriles de petróleo para fabricarlas. El 14,5% de los gases contaminantes provienen del transporte privado. ¡Descapemos la realidad! Recicla. Reutiliza. Reduce.